y ahora tiene que bajar hasta el restaurante así para muy buenas soy alejandro martínez note y este es mi canal de youtube me vine hoy a montanejos para comenzar una bellísima ruta que voy a compartir con ustedes a partir de ahora vamos a hacer la ruta de la mojera que es un sendero local de aquí de montanejos aquí estamos ahora mismo y vamos a hacer la ruta el sentido de las agujas del reloj vale y acabaremos pasando por la cueva negra y acabaremos en los baños todas las marcas gr pr y sl el peñagolosa señoras y señores ahí está barranco de la maimona así un poco de rasca impresionante como llevas la ruta bien bien muy bien muy bien mucho frío que no se te ocurra mucho frío pero quieres bailarte ahora no me has dicho bueno tiene que ver el final del vídeo a ver si me viene yo de momento no me voy a bailar otro para no tentar la suerte qué pasado del paisaje este vamos junto a la pared aquí tenemos la pared totalmente vertical igual vemos hasta algún punto del plan vamos a ver una zona super chula impresionante pedazo de pared vertical que tenemos en este caminito a ese caminito que estamos haciendo señoras y señores por el borde del barranco o sea nada de el precipicio a ver yo cuando empecé rodaba montaña para arriba montaña para abajo si no se lo imaginan o no me creen pueden ver este vídeo que les dejo ahí en el vértice superior derecho y van a ver que lo que les digo es verdad ahora vamos un poco mejor no mucho hay que seguir mejorando así que voy a seguir con estas rutas no se ven por vencidos ustedes también vayan a la montaña respiren aire es muy bueno bueno estamos en el medio de la montaña y ahora me puedo jactar de que tengo dos amigos monitores de montaña puedo decir eso yo no lo diría exactamente yo diría que somos dos personajes que nos han instruido en realmente cómo funciona la montaña porque realmente somos monitores de club benévolos que significa que para ser profesional realmente tienes que sacarte el título universitario que es guía de montaña profesional vale eso ya es otro tema que cuesta dos años a cárcel y es un grado es un grado superior un grado medio pero le podemos aprovechar y decir como hacemos tantos vídeos por la montaña y la gente le gusta lo que hacemos podemos aprovechar y decirle que no es una tontería no que hay para ir a la montaña hay que hacerlo de una manera consciente responsable eso es al final nos encontramos en un entorno hostil un entorno donde te puedes desde te puede pasar desde tener un percance el estar disfrutándolo pero hay que tener cuidado porque hay animales al final estás abierto a y expuesto a cualquier problema climatológico también entonces tenemos que tener ser conscientes de que aunque salgamos a dar un paseo en ese paseo nos puede surgir cualquier cualquier imprevisto ya que es pues eso ir un poquito por lo menos preparados para ello o sea a mí me pasaba por ejemplo en las primeras veces que no lleva ni agua o sea eso que no lo hagan nunca y qué más podríamos decirle a ver es muy importante que la gente coja la consciencia de que tiene que ir siempre con es como cuando vas a jugar a pádel tú vas a jugar a pádel lo bajo un descanso más vas a siempre adecuado al tipo de disciplina que vas a realizar de deporte entonces en este caso vas a la montaña y tienes que ir a un calzado de montaña vale de más caña menos caña según donde vaya pero mínimo lleva el calzado de montaña es muy importante y luego el pantalón largo para el tema de rasguños llevar siempre tres capas por el tema del frío lo voy a poner así tal cual en el vídeo lo voy a poner muy importante bolsa para la basura todo el mundo tiene que tener su bolsa de basura brújula se retirar un y está carrocero esto vale para todo frontal frontal esa es la monta térmica abierta tú te lo pones en la cabeza y ya no recibís señal de teléfono jajaja jajaja ya no tengo problemas de sol y eso cómo funciona escúchame ah vale 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 pero necesitas la chesca esta claro una baja de albacete una baja de albacete y para el vino ah y para el vino fundamental que no te falte sacacorcho claro el sacacorcho GPS no? no o el rosario brújula ah vale vale muy bien llevamos otro mejor eh y luego todo no confiar solo en la tecnología muy importante no sabemos navegar normalmente por las montañas nos fiamos de los PR pero te puedes ir en cualquier bifurcación te puedes ir a un lado y perder un poco la orientación entonces es muy importante como todo como si fuera al final en carretera tienes que saber cómo de dónde sales y dónde tienes que ir por lo menos tener una base de orientación porque o a lo mejor vas en un grupo te quedas atrás te pierdes o cualquier cosa y estás expuesto a dar vueltas en círculo y no sabes y no te conoce la zona entonces nosotros cuando vamos a la montaña estudiamos la cartografía sabemos dónde vamos y yo voy con navegación digital pero aún así tengo la noción de qué estoy haciendo de por dónde pasa la ruta qué sitio debo pasar entonces si yo me ve hacia el reloj se me estropea pues por lo menos tengo una noción luego el saber dónde estás y luego tener tengo cobertura no tengo cobertura vale porque también hay que avisar a la gente que el 112 no va en todos los lados vale es un mito vale el 112 utiliza la cobertura de todas las compañías pero hay puntos ciegos que no hay ninguna compañía entonces si el móvil va a todos los lados no tener conciencia que si hay un punto donde no hay 112 o sea no hay ninguna cobertura 112 no hay entonces si no puedes llamar y no sabes ni dónde estás tienes un problema claro entonces tienes que ir preparado incluso yo siempre lo digo como si fueras a hacer noche al incluso llevar hoy en día luego los de los nuevos tejidos o las nuevas tecnologías nos han dado una serie de materiales que puedes llevar perfectamente un bivac o cualquier tipo de cosa que no pesa nada igual que los térmicos no pesan nada no ocupan espacio y vas preparado en la montaña y tampoco son súper caros no tienes puedes encontrar un bivac para para pero no hace falta ni hacer noche es que una simple caída te baja la temperatura en un momento y necesitas resguardarte porque cambia el tiempo y hace un día buenísimo y sales nublado y se te pone a llover y ante el percance que te sucede montas un bivac y eso cuesta 30 euros es que no no nos damos cuenta hasta que tienes un poquito de noción del tema ¿quieres una mandarinita? ¿papá? ¿sí? ¿qué guay? ¿qué guay? ¿estamos relajados? ¿so me parece un día? no, bueno tenemos que mover si no, no nos darán de comer vamos a llegar baby sí que están muy buenas están buenísimas están súper dulces a mí me dieron unas ¿de dónde son? ¿cómo están Alex? impecable buenísima mandarinitas de Valencia de la terrena de Alvala del Sol ¿de dónde vas? no nos podemos ir todavía ¿por qué? porque tú no sabes el refrán en español que dice que si vas al monte y no coges una mata de romero no encuentras el amor verdadero con razón ay, 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 ay toma para el amor para que el 2021 te traiga mucho amor gente con todos estos consejos que les estoy dando no dejen de pasar por la lista que les dejo acá de los mejores destinos que he visitado las últimas semanas los últimos meses en la comunidad valenciana y destinos aventuras por todo el mundo a ver cuál eligen para hacer ustedes su próxima aventura o elijan el que quieran pero siempre con cuidado como les estoy mostrando en este vídeo la hueva a parir a parir esto es para qué es porque es térmica y lo que hago es para que tenga calor la pierna mantenga el calor y ahora tiene que bajar hasta el restaurante así para bueno después de este intenso vídeo que acabamos de compartir con todos estos consejos no se preocupen por el amparo fue una recreación no le pasó nada bajó caminando por sus propios medios pero bueno teníamos que hacerlo yo tampoco me bañé hacía mucho 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 frío pero bueno son cosas que pasan nos vemos en el próximo vídeo recuerden disfrutar del camino disfrutar de cada día de cada minuto porque es irrepetible yo les dejo este vídeo de acá y este otro de acá para que sigan disfrutando conmigo muchas gracias por acompañarme en cada nuevo vídeo es un gusto estar acá con ustedes